Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de CashCoin, que nos lo habéis preguntado. Empoderizando el negocio con Web3, aquí tenemos el paper, este es CashCoin, la visión, un pedazo de documento bastante potente y este es, digamos, el resumen, el PowerPoint de resumen. A ver, la oportunidad de negocio, la plataforma, la arquitectura, el ecosistema. Bien, vale. Hay una serie de fees, que son las que generan la pasta. Tecnología de creolocación, por qué. Cripto virtual basada en realidad aumentada, geolocalización, sistema de recompensas de red. Basada en geolocalización. Está bien. Es decir, la idea es buena. Son de estar en la red base, perfecto, 90 millones de tokens con un mecanismo deflacionario. Con tasas de compra y venta también. O sea, que está bien. O sea, que es interesante. Esta es la distribución. En los monederos, hay tres monederos que están bloqueados. Vale. El circulante, que es muy poco. El team, que es poquísimo. Perfecto. Vale. Entonces, circulante, 46 millones. Y hay una serie de monederos que están bloqueados. Para marketing. Vale. Y el team, pues, tiene 5,7, que apenas es el 6, 6 y pico por ciento. O sea, que está bastante bien. Y en la fee de la plataforma son el 5 por ciento, que es un poco lo que se mueve, ¿vale? Esto todavía no está disponible. Este es el... Esto es el paper completo. Bastante amplio, bastante completo. Vamos a traducir un poco. Potenciar los negocios. Nosotros. Cambiar la regla del juego. Aquí está el proyecto. Vamos, el contrato. Los 90 millones de tokens. De la web. Salgo y todas las transacciones que hay. Los holders. 513 holders. Estos son los monederos donde está bloqueado. Sobre nosotros. Utilizar. Cambiar las reglas de juego. La generación de tráfico empresarial. Genera tráfico presencial. Ofrece ofrendas... O sea, digamos que está relacionado con... Bueno, pues, con el comercio de cercanía. O sea, con este toque, pues, tú haces ofertas a la gente que pasa por la calle. Digamos que los detecta. ¿Vale? Entonces, la hoja de ruta. La hoja de ruta está... También nos parece interesante. ¿Qué significa? Pues, se ha hecho todo esto ya. Se ha completado prácticamente todo de la segunda fase. Y ahora quedan estas tres frases. Integrizar la interfaz de usuario. Integrar la interfaz de usuario. La versión beta. Las aplicaciones. Quiere decir que ya se ha hecho bastantes cosas. Con lo cual, esto se está... Te puedes... Lo puedes operar a través de Visual. ¿Vale? Nosotros hemos comprado cash. Tenemos aquí como mil. 23 dólares. Tampoco es mucho, pero bueno. Hemos hecho algo. Algo con lo cual, ya si nos vamos a la parte del precio. Bueno, el precio está en la zona de los 2.000. Perdón, en la zona 0.02. Llego a estar en un máximo 0.07. Capitalización 1,8. Tiene liquidez. Está perfecto. Tiene, digamos, un 10% de liquidez. Que está muy bien. Son 90 millones de tokens. Todos... O sea... 1,9 millones, 1,8 millones de capitalización. A ver, ¿los interesa? Yo creo que sí. Yo creo que puede tener un recorrido de por 50. Hasta 100. Millones. Por 50, 51, 52, más o menos. ¿Vale? A que llegue a los... A uno. A que llegue a uno. A un dólar. ¿Vale? Un dólar, dos dólares. Entonces, ¿merece la pena tomar algo? Bueno, ¿merece la pena comprar algo en Uniswap? Que está en la red base. Que tampoco es una cantidad exagerada. Dices, si le meto 50 dólares pasa algo. Pues, ¿verdad que no? Este es el típico proyecto que le puedes meter 50, 100 dólares, 200 dólares, que como máximo vemos una caída del 50% y que pase a valer en lugar de 2 millones, 1 millón. O sea, 100 dólares se convertiría en el 50. Y la parte positiva es que en la All Season, pues, puede perfectamente pasar de 2... De una capitalización de 1,9 a una capitalización de 100, 150 millones. O sea, que sería un 75. O sea, en ese punto, donde el recorrido hacia abajo, pues, es un 50 o 60%, ¿vale? Pero el recorrido hacia arriba puede ser un por 100. O sea, fijaos. Con lo cual, claro, si tú le metes 100 pavos por 100 son 10.000. 100 pavos en 50% son 50. Quiere decir que has perdido 50. Entonces, merece la pena, ¿vale? Lo importante que vemos es que hay un proyecto detrás. Hay un proyecto detrás. Merece la pena entrar en el tema, ¿vale? Vamos, aquí están los... Es decir, que tiene información, ¿vale? Nos da información. Entonces, bueno, pues, desde ese punto de vista, creemos que merece la pena meterle algo. Eso sí, no daríamos más allá de 50, 100, 200, 300 dólares. Máxima caída, 50, 60%. No pasa nada. Un por 100 es factible, ¿vale? Entonces, esta es un por 100. Y lo he dicho. O sea, que tampoco es que hay que gastarse mucho. 50, 100 dólares. El all season, buscamos el por 100. A ver, ¿puede subir un montón más y llegar a los 1.000 millones o a los 2.000 millones y multiplicar por 1.000? Perfectamente. Pero es que simplemente con que pase de 2 millones a 100, ya es un por 50 más que sobramos. Pero bueno, le daríamos un máximo de por 1.000. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues, en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.